¡Tú, patá! ¡Tú, patá! ¡Tú, patá! ¡Tú, patá! ¡Tú, patá! ¡Tú, patá! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes o buenas noches! Depende del lugar en el que se encuentren. Bienvenidos y bienvenidas sean todos a este segmento 10 Minutos con el Calo Rojo, una iniciativa para dar a conocer las posiciones de las y los comunistas en torno a la coyuntura nacional e internacional. Hoy nos acompaña nuestra camarada Arniche Padrón Suárez, miembro de la Comisión Central del PSV, además director de la Escuela de Cuadros Olga Cruzado, de la instancia, la máxima instancia de dirección de nuestra organización. Bienvenido Arniche. Muchas gracias por acompañarnos. Arniche, para entrar en materia, son 10 Minutos con el Calo. En estos momentos hay un tema que sin duda ocupa la opinión nacional e internacional, la agenda mediática y es la situación en Ucrania. Y para entrar en este tema queríamos preguntarte, históricamente, tradicionalmente, ¿cuál es la posición de los comunistas sobre la guerra? Sí, ahorita, cuando se trata de la guerra problemática o el problema de la guerra, lo afectamos fundamentalmente desde la visión del materialismo histórico. Y para nosotros, todas las guerras no son iguales. Y básicamente, en su gran tiempo que tenemos, hay dos tipos de guerras. Aquella guerra que responde a los intereses del capital, aquella guerra que responde a los intereses de la acumulación de capital en el sistema capitalista y luego están las guerras que son las de liberación nacional. Guerras de liberación nacional, las guerras de descolonización que se hacen en África, las mismas guerras de independencia que se ven en el siglo XIX, tienen un carácter totalmente diferente a las guerras capitalistas o las guerras imperialistas. En el caso de Ucrania, básicamente lo que estamos viviendo en el fondo es una guerra basada fundamentalmente en los intereses de las características nacionales, que ha generado en un territorio bien demarcado, como en el caso de Ucrania, es una tradición histórica y cultural que nos permite a todos los pueblos eslavos, que se merecen de la formación de los que conocemos como el Ruso y Rusia. Por ejemplo, entre los eslavos hay diferentes tipos de rusos, está el Ruso, que es el Ruso que conocemos como Rusia, está el Ruso blanco, que es el Ruso que pertenece a lo que conocemos como Bielorrusia, y está el pequeño Ruso que es el Ruso preñado. O sea, hay muchos elementos que no hay que se combinar, pero básicamente nosotros ya tenemos, bajo esa perspectiva, que somos elementos. Hay guerras que se forman en defensa del capitalismo, por lo que es el capital, y hay otro tipo de guerras que son las de generación nacional, que son todos los pueblos que surgen para evitar, eliminar, aguantar la explotación o nacional o de clases que el mismo se centraba a determinados viviendo. A Michi nos ha mencionado cuál es históricamente la posición de los comunistas en torno a la guerra, y nos ha hablado de la perspectiva que marca la opinión de las organizaciones proletarias y revolucionarias sobre este tema. Y ahora nos preguntamos particularmente qué está en juego en Ucrania, con cualquier Ucrania. Si nos ponemos a analizar, Ucrania fundamentalmente en términos concretos es una figura de paso de todo el desarrollo de Brasil, pero que hay en la parte oriental de Europa, y la parte occidental de Asia se hace mejor. Y todo ese gas fundamentalmente tiene diferentes niveles para llegar al mercado europeo. Históricamente, el gas ruso, que es uno de los grandes proveedores de gas para Europa, pasa fundamentalmente a través de los gases ruso por Ucrania. Por Ucrania, básicamente también obtiene un crédito por ese pase del gas ruso hacia Europa. Hay situaciones como países como Alemania, que dependen de prácticamente más del 70% del gas de su ministra Rusia. En la crisis que está viviendo Estados Unidos hoy en día, uno de sus intereses y de sus partes transnacionales es fundamentalmente lograr que el gas de Estados Unidos pueda ser el dinero de Europa. De hecho, el hijo del presidente Biden, hoy en día, es uno de los grandes administradores de empresas gasíferas en Ucrania. Uno de los escándalos de la campaña. Uno de los escándalos de la campaña. Y por lo tanto, lo que estamos viendo, que está en huevo básicamente, es la lucha entre las transnacionales, no solo de materias primas o de fuentes energéticas, sino de todas las transnacionales, en un proceso de reacomodo de un sistema capitalista que se va agotando y que está demostrando unos niveles de descomposición y que han utilizado a Ucrania como el elemento, el kiato de operaciones limitado. Porque recordemos que hay un armamento nuclear, en la Federación Rusa, en Estados Unidos, que llegar a ese punto prácticamente significaría la desaparición del mundo. Por lo tanto, están llevándose a ese tipo de datos de operaciones. Ya estuvo en Siria, ya estuvo en Norte de África, aquí en Venezuela se ha vivido en su posición y actualmente es muy grande, de una forma un poco más abierta y mucho más definida. Bueno, fíjate, nos has dado primero una perspectiva de carácter histórico en su cinta y luego has precisado aspectos de orden ecológico, de lo que está en juego en disputa en estos momentos de Ucrania. Ya para cerrar este segmento, ¿cuál es el papel y cuál es la posición de los comunistas en torno a Ucrania? Uno de los elementos que más está llamando la atención es el hecho de que, después de que el triunfo de la revolución era no soviética, la desaparición del campo socialista, se pensaba que ya el máximo de un elenismo, que el comunismo se le agotaba, que no daba respuesta, que no daba alternativa, que no daba salida a la crisis que estaba viviendo la humanidad. Pues bien, el día de hoy, en el siglo XXI, en este enfrentamiento, una situación que se convirtió en Ucrania, vemos nuevamente hundear la bandera soviética y con ella estamos viviendo nuevamente el rescate de unos valores, de unos principios fundamentales que fueron los que permitieron en la Segunda Guerra Mundial, no solo a la revolución soviética, sino a todas las fuerzas progresistas y revolucionarias del mundo, enfrentar y apuntar al fascismo y al racismo en su momento. En estos momentos, siempre se ha dicho, el sistema capitalista mundial vive un nivel de abotamiento, de parasitismo, de acotamiento en todos sus frentes, que genera unas condiciones objetivas muy explosivas. Esas condiciones explosivas, en algún momento, permitieron la insurgencia de la revolución bolchevique y el truco, y la construcción del primer estado proletario del mundo. Pero también en los años 30, y debido a 39, esas condiciones objetivas permitieron la emergencia del fascismo. En estos momentos, es una tarea fundamental de todos los destacamentos proletarios, de todos los destacamentos populistas, de todos los destacamentos marxistas y revolucionarios del mundo, enfrentar la amenaza del fascismo, la amenaza del nazismo, que en Europa, durante aproximadamente unos 10 años, viene progresivamente avanzando, viene aumentando, ante la incapacidad de la policía monopólica de dar respuestas a los ingentes problemas que se están viviendo en el sistema capitalista mundial hoy en día. Los efectos que se están teniendo en Venezuela son de tan magnitud, que no podemos desentendernos de lo que pasa en Ucrania. Las reuniones ya formales, ya abiertas, que se están generando entre el gobierno nacional y la administración estadounidense, nos hacen indicar que son efectos inmediatos, colaterales, pero muy directos, de la situación que se está viviendo en Ucrania. Por lo tanto, no escapa a ningún destacamento comunista de la región mundial, el hecho de entender y de posicionarse, correctamente, científicamente, con el programa de Ucrania y definir las tareas del proyecto comunista en función de las inmediatas tareas y necesidades que tenemos los comunistas de garantizar que esta coyuntura desde el Banco del Sistema Capitalista nos permite abrir una cocha para poder rescatar nuevamente la base del movimiento pobre y popular en la construcción del socialismo para alcanzar el economismo en el mundo. A Grucha, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a nuestra audiencia. Este programa fue 10 minutos con el gallo rojo. Les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales del Partido Comunista de Venezuela, arroba PCB. Piso, Venezuela. Hasta una próxima oportunidad.